Ojo preventivo en las viñas para garantizar la buena salud de las cepas que darán las uvas que producirán nuestros excelentes vinos de la Ribera del Duero. Esta bella imagen nos la ha enviado nuestro espectador Florencio Cano desde el municipio de Valdearcos de la Vega. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es viernes 28 de mayo. Continuamos con este ambiente caluroso, eso sí con un día un poco gris, cielos nubosos tal y como estaba previsto, pero con temperaturas máximas y mínimas elevadas. Esta pasada noche a las 12 de la noche se registraban 23 grados en la capital. De cara a este fin de semana va a continuar el calor como estaba previsto en la jornada del sábado y se confirma este calor, estas altas temperaturas para la jornada del domingo. Que había algo de incertidumbre, bueno pues el modelo de previsión ya nos dice que continuará haciendo calor durante los dos días del fin de semana. También así mañana sábado, como decimos, esta primera jornada del fin de semana vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descarta algún que otro chubasco disperso todavía con tormenta al este de la provincia, ahora lo vamos a ver. De hecho por el resto apenas se registran precipitaciones más probables, como decimos. En la zona este puede aparecer también a primeras horas de la mañana algunas brumas o bancos de niebla, como decimos, matinales. Temperaturas máximas, fíjense, que suben hasta los 31 en la capital. Se quedan algo más cortas al este de la provincia y vemos esa probable precipitación en el municipio de Peñafiel. Serán chubascos dispersos, pequeños aguaceros, pero que es probable que caigan para que no les pille de sorpresa. Temperaturas por el resto de los municipios, también entre los 29 y los 30 grados, que va a ser el valor más repetido por la zona suroccidental de la provincia. 30 grados en Fresno el Viejo, en Alaejos o también en Serrada. Esas temperaturas mínimas que descienden un poquito en comparación con las de hoy. Vamos a rondar en general los 10-12 grados por toda la provincia. Sol por la mañana, algo de nubosidad por la tarde, pero en principio poca precipitación más probable al este de la provincia. Y ya veíamos el domingo esos 31 grados, que sí que se van a repetir. No sabíamos si se iban a descender las temperaturas, pero el modelo dice que vamos a llegar a los 31, que se mantienen el lunes. Llega algo de precipitación que será más probable. Está ya prácticamente confirmado de cara a la jornada del martes. Esperan precipitaciones también de tipo tormentoso y descenso ligero de las temperaturas, porque nos quedaríamos todavía con unos agradables 25 grados en las horas centrales del día. Terminamos ya este tiempo de la 8 recordándoles el número de WhatsApp que están viendo en pantalla. Es la forma que tienen ustedes de ponerse en contacto con nosotros y de enviarnos esas bellas imágenes o también vídeos. Ya lo saben, siempre lo hacen.